¿cierto? ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando las medidas de los lados del triángulo, 14 unidades, 16 unidades y 15 unidades, eso significa la U. Esta sería la fórmula del teorema o ley de senos, esta que está acá, porque ¿cómo sabemos cuál va a ser el lado que va acá de primeras? Eso se sabe o eso se hace dependiendo el ángulo que yo vaya a hallar. Entonces como lo primero que hacemos acá es decir que vamos a hallar la medida del ángulo A, la medida de este ángulo, entonces se toma como referencia inicial el lado A. Siempre que digamos si acá fuese el lado B que iría al cuadrado, acá tendría que ser el coseno del ángulo B. Como vamos a hallar el ángulo A, acá tiene que ir el lado A al cuadrado, para que tengan por favor eso muy 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 presente. Dependiendo el lado que pongamos acá al cuadrado, que va a ir solito porque los demás también van al cuadrado, va el ángulo. Si acá tenemos el lado C al cuadrado, pues acá iría el ángulo C. ¿Vale? Para que tengamos presente eso. Y resolvemos al cuadrado, recuerden cómo se nombran los triángulos, vamos a recordarlo. Este es el vértice, estos son los vértices, recuerden eso. Este es el vértice A, el lado que está enfrente va a ser el lado A minúscula. Los vértices siempre se nombran con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Este es el vértice B, es decir, que el lado que está enfrente va a ser el lado B minúscula. Y lo mismo pasa con el vértice C, el lado que está enfrente va a ser el lado C minúscula. Ya teniendo nombrado el triángulo, reemplazamos. A sería 16, 16 al cuadrado igual a B que sería 14 al cuadrado más C que es 15, también va elevado al cuadrado, menos dos veces los dos lados que están acá al otro lado de la ecuación. Miren, B por C, 2 por 14 por 15 por el coseno del ángulo del lado inicial que escribimos acá, que era lo que les recalcaba ahorita. Hacemos las operaciones de los cuadrados, esta multiplicación, y nos da 256 es igual a 196 más 225 menos 420 que multiplica, recuerden que acá como no hay ningún signo, es una multiplicación al coseno de A. ¿Cómo despejamos este coseno de A? Este 256 queda con su signo positivo, tal cual está. Este 196 y este 225 se operan y me da 421, esto lo sumamos, la suma de estos dos números es la que da este 421. Como está sumando, recuerden que pasa aquí al otro lado de la ecuación, a restar, o sea, tendríamos 256 es igual a 421 menos 420 que multiplica al coseno de A. Para que vean más clarito el despeje. ¿Qué hacemos acá? Este 421 está sumando, pasa a restar a este lado de la ecuación, por eso queda 256, 256 menos 421, ahora viene el siguiente despeje, este 420, este 420 está multiplicando, acá está multiplicando, es decir, que pasa a dividir al otro lado de la ecuación, entonces acá pasaría sobre 420, ¿cierto? Y esto sería igual, este signo no lo podemos olvidar, sería igual a menos el coseno de A. Acá ¿por qué no aparece el menos? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí cambiamos, bueno, acá en el ejercicio se cambió de orden los factores, este 256 pasó acá y este coseno pasó allá, por eso no salió el signo. Acá podemos hacer lo mismo, pasamos acá el coseno y pasamos esta fracción, esta fracción a este lado y ya. Pero quería que vieran el despeje, porque salía que coseno de A es igual a 256 menos 421 sobre 420. Desarrollamos esta fracción, esta operación, 256 menos 421 sobre 420, y nos da 0,3928, ¿cierto? 0,3928. Y con el coseno inverso, que eso lo vimos ayer un poquito, sí fue ayer, no, la última clase que sí ayer, que aplicamos aquí coseno inverso, coseno a la menos 1, y acá en esta parte también. No. No. No.